Hola, ¿cómo están? Otra edición documenta. Hoy estoy en una biblioteca municipal llamada Miguel Cané. Allá por 1938, en esta biblioteca municipal, ¿sabes quién trabajaba? Jorge Luis Borges. ¿Por qué estamos acá, en esta biblioteca municipal? Porque en los próximos días se van a cumplir 20 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Él murió un 14 de junio de 1986. Entonces decidimos hacer el programa acá como una suerte de homenaje. En principio vos te vas a encontrar que en los próximos días va a haber muchísima información sobre Borges. Dónde nació, dónde murió, por qué no ganó el premio Nobel de Literatura, cuál fue su relación con el peronismo. Obviamente este documental va a tener todo eso, pero te vamos a agregar una novedad. La novedad es que por primera vez vas a poder conocer las cartas que la madre de Borges, Leonor Acevedo, escribió a una prima del genial escritor, contando cómo era la vida de Borges, cómo era su relación con el peronismo, cómo escribía, cómo lo recibía en el exterior cuando iba a dar conferencias sobre literatura. En fin, otra mirada sobre este escritor que ya es ícono, no sólo en la Argentina, sino en el mundo. Entonces, primer bloque de este homenaje a Jorge Luis Borges. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi iglesia de cierta, sin ninguna esperanza de ser leído. Yo le pregunté a Alfonso Reyes, ¿por qué publicamos? Y él me dijo, yo me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿publicamos para no pasarnos la vida corregiendo a los borradores? Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en la ciudad de Buenos Aires. El nombre con que lo bautizaron, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, sería de inútil extensión en el ámbito de sus familiares, para quienes siempre sería simplemente Georgie. Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga y alguna ascendencia normanda también. Es decir, tengo muchas razas. Creo que esa pluralidad de sangre es lo típico de todos nosotros. Jorge Luis Borges se crió en el seno de una familia acomodada. Sus padres, Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo, le transmitieron un profundo interés por todas las expresiones artísticas. El padre de Borges era abogado, era profesor de psicología que dictaba en inglés en el Colegio de Lenguas Vivas, y de alguna manera era escritor, porque si bien su obra no es muy importante desde el punto de vista cuantitativo, escribió una novela en 1921, publicó en 1921 una novela, El Caudillo, publicó poemas en revistas literarias, así que era un hombre con una fuerte inclinación por la cosa artística. La madre de Borges también era una mujer que fue educada, digamos, por sus padres en ese marco, ¿no? Hablaba francés, le gustaba tocar el piano, cantar cuando era chica. Dice un famoso refrán que detrás de todo gran hombre hay siempre una gran mujer. En el caso de Jorge Luis Borges, esa mujer fue su madre. Leonor Citta era una mujer muy agradable, y además totalmente devota del hijo, y ella le hacía todas las conversaciones telefónicas para arreglar conferencias, le contestaba las cartas, sacaba los pasajes cuando tenía que viajar, hacia todo. Esta relación quedó plasmada en la correspondencia que mantuvo Leonor Acevedo con su sobrina, Estera Edo, quien vivía en Uruguay. En lo propio, esperando que pase el año, a ver si en el próximo le pueden dar a Jorge anteojos para leer y escribir, pues el hacerlo dictando no acaba de satisfacerlo. Me siento tan necesaria que tiemblo a la idea de enfermarme o que la vejez haga de las suyas, ya que ahora soy sus ojos. Me parece que mi vida ha vuelto atrás cuando eran los ojos y las manos de mi Jorge. Bueno, mi preciosa, no quiero entristecerte más. A veces uno tiene el egoísmo de volcarse egoístamente donde sabe que es comprendido. Y Enrique, un abrazo para los dos, de Leonor. Las cartas de la madre de Borges son sin duda de una riqueza inigualable, ¿no? Donde ella a lo largo de más de 30 años va describiendo todos los avatares de la vida cotidiana, todo lo que le sucede a ella y a su hijo. En 1901, cuando nació su hermana, Leonor Fanny, a quien todos llamarían Nora, la familia se mudó a Palermo. La casa de Serrano 2135 pasó poco después a manos de la abuela paterna y los Borges se instalaron al lado, en el 2147 de la misma calle, que hoy lleva el nombre del escritor. Palermo era el lugar donde terminaba la ciudad de Buenos Aires. Estaba el arroyo Maldonado y después ya empezaba la llanura. La pánica llanura, como dijo un poeta uruguayo. Y el barrio de Palermo era un barrio de casas bajas, un barrio humilde, un barrio pobre de las afueras de Buenos Aires. Era el suburbio. Fue una manzana entera y en mi barrio, Palermo. Fue una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sustadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Borruchaga. ¿Sus pesadillas son siempre referentes al mismo tema? Sí, tengo tres o cuatro pesadillas, pero es una ventaja porque cuando las tengo me digo no, esta es la pesadilla del laberinto, por ejemplo, entonces ya sé que es cuestión de esperar y que voy a despertarme. Borges fue un niño intelectualmente precoz. Poseedor de una gran imaginación que le hacía temer a los espejos y a las máscaras, a la edad de seis años ya había asumido su vocación literaria. Los primeros textos que se conocen es un texto que escribió sobre mitología griega, precisamente en inglés. Después hay un... ya de ocho o nueve años hay un texto que se llama Bernardo del Carpio. Hay un cuento que se llama La visera fatal que nunca llegó, o por lo menos que nunca hemos conocido, pero que data de esos años. Y después ya, bueno, el famoso y conocido, la famosa traducción que hizo del cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, que se publicó en 1910 en el diario El País. Y yo tuve que contestar la pregunta, ¿cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría, la biblioteca de mi padre. Yo creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Stevenson fue una de sus primeras lecturas, Chesterton también. Pero además, como el padre tenía ideas muy precisas acerca de lo que debe ser la educación de un chico, es muy probable que haya leído también los primeros diálogos de Platón, siendo todavía una criatura. Y también leyó, siendo un chico de 10, 12 años, el Quijote, pero una versión abreviada del Quijote. Había leído de literatura gauchesca casi todo siendo chico. El Fausto, por ejemplo, lo sabía de memoria casi, y sin el casi. Borges sabía muchas cosas de memoria. Yo alguna vez escribí, que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. Jorge Luis y Nora recibieron su primera educación en la Casa Paterna, con una institutriz inglesa. Borges, parafraseando a George Bernard Shaw, decía, tuve que suspender mi educación para entrar a la escuela. Y yo creo que eso es cierto en Borges. A la edad de 15 años, Jorge Luis Borges conoció Europa. Llegó con su familia cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial, y vivió durante cuatro años en Ginebra. Allí continuó el bachillerato, aprendió francés, latín y alemán, y se empapó de la literatura francesa. Todo parece indicar que el padre estaba perdiendo progresivamente la vista. Así que parece ser que un amigo del padre, que vino de visita, le dijo, mirá, en Ginebra hay una clínica oftalmológica que te puede resolver el problema que vos tenés en la vista. En esos cuatro años que vivió en Ginebra, del 14 al 18, Borges se transformó en un lector inigualable. Para mí Borges es el lector más importante de la historia de la humanidad. Nuestro viaje ha sido maravilloso. Madrid, París, Inglaterra, Escocia. Lo han recibido a Georgie con los brazos abiertos. ¿Te imaginas el halago que ha sido para él? Ginebra fue una gran emoción. Encontró a sus amigos del college. Un abogado, otro médico, que en sus coches los pasearon por todo. Los arrebedores, los sitios llenos de recuerdos, vivimos seis años allí. Me parecía que Jorge andaba a mi lado. La casa igual. En 1919, la familia se trasladó a España. En Sevilla, Jorge Luis Borges se relacionó con el movimiento ultraísta y publicó su primer poema, Himno del Mar, en la revista Grecia, de esta tendencia. El ultraísmo da, ante todo, privilegio a la metáfora. Todo lo que no es metáfora, no va. Así que, este, con esa adhesión a la metáfora, digamos, incondicional, él se sumerge en ese movimiento ultraísmo. Yo creo que entró de la mano de Rafael Cancino Sassens. Y también tenía en esos momentos una gran relación con su cuñado, Guillermo de Torre, que privilegió el ultraísmo hasta muy avanzado ya el siglo, cuando ya el ultraísmo había cedido totalmente su lugar. Yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en Abrué, en Montevideo, en Hosti, en Ginebra, sobre todo. Espero tener tantas patrias como ustedes han visitado. Los Borges regresaron a la Argentina en marzo de 1921. Buenos Aires lo sorprende a Borges. Vuelve, los primeros meses está un poco como aturdido por esta novedad de un Buenos Aires distinto después de tantos años. Jorge Luis Borges, quien traía las novedades ultraístas de España, descubrió que en su país también comenzaba a materializarse una reacción contra el modernismo, así como una búsqueda de libertad formal y nuevos modos expresivos. Encontró su grupo de amigos en los escritores y artistas que se reunían alrededor de Macedonio Fernández. Un gran amigo del padre y un hombre por el que Borges iba después a profesar una admiración sin límites. Dijo en una oportunidad, quise a este hombre solo como yo puedo querer. Macedonio fue un maestro de Borges. Borges lo admiraba a Macedonio. Borges concurría a la tertulia que Macedonio tenía en el barrio del Once, en la confitería La Perla, frente a lo que es ahora la plaza de Miserere. Yo le debo mucho a Macedonio, pero menos a sus escritos, que solo puedo entender cuando los dio con la voz de él, que a su diálogo y a su silencio. Porque todo venía de la generosidad, él estaba dando continuamente. Él escribía para ayudarse a pensar, pero él no pensó nunca en publicar. Completaban el grupo las hermanas Aidee y Nora Lange, Leopoldo Marechal y los pintores Emilio Petoruti y Jules Solar. De este grupo surgió a fines de 1921 la revista mural Prisma. Y al año siguiente, su congénere Proa, ilustrada por Nora Borges. Ellos deciden sacar una revista de vanguardia. Era la época del ultraísmo y fundan la revista Proa, que era un críptico. Durante la década del 20, Borges colaboró con diversas revistas literarias argentinas, francesas y españolas. Los poemas publicados superaban ya la treintena y Borges decidió reunirlos en un libro. Fervor de Buenos Aires, aparecido en 1923, constituía una exaltación de su tan amada ciudad natal. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y andriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémonos en la costa. Durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo. Pero son embelecos fraguados en la boca. De modo que el libro, el primer libro que yo publiqué fue realmente el cuarto o quinto que yo había escrito. Yo escribí muchos libros, luego los leí. Al final escribí uno, el sexto puede publicarse. Mi padre me dio trescientos pesos. Le permitió a Borges, de alguna manera, forjar o lograr una pequeña reputación de poeta. Él le pidió a Bianchi, el director de la revista Nosotros, que le permitiera colocar un librito dentro de los sobretodos que dejaban los que trabajaban en la revista Nosotros. Y entonces, Bianchi le dijo, mire, yo no, no... Si usted trae esos libros para que yo se los difunda acá, no cuente con eso. O para que yo se los venda acá, no cuente con eso. Entonces, Borges le dijo, mire, yo estoy loco, pero no lo suficientemente loco como para creer que estos libros se pueden vender. Poco después, surgiría un movimiento literario que sería conocido como El Grupo de Florida o de los Martín Fierristas. El nombre provenía de la revista Martín Fierro, cuya redacción quedaba en la calle Florida. Frente a ellos, otro grupo disputaba el escenario literario porteño. Eran los escritores que se reunían en la editorial Claridad, ubicada en la calle Boedo al 800. En varias oportunidades, Borges manifestó que la oposición entre Boedo y Florida era un invento de algunos intelectuales. El Grupo Florida, digamos, defendía una posición estética, ¿no? La literatura como un arte. En tanto que el grupo Boedo, como decíamos, con una ideología política que lo sustentaba, defendía la literatura como una cuestión social. A los 26 años, Jorge Luis Borges consiguió su primer trabajo rentado como colaborador de la sección cultural del diario La Prensa. En sus páginas, publicó cerca de un artículo por mes, que conformaron su primer libro de ensayos, Inquisiciones, editado por Proa en 1925. En la década del 20, se sumaron los ensayos de El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, que le valió a Borges el primer reconocimiento literario en 1928, cuando lo hizo ganador del segundo premio municipal. Se editaron además los poemarios Luna de enfrente, ilustrado por su hermana Nora, que ya era una reconocida artista plástica, y Cuaderno San Martín. Yo creo que Borges siempre fue fiel a sí mismo. Es más, te diría que en fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín, que son sus tres primeros libros, está implícito todo lo que él va a hacer después. Hay un Borges, para mí como lector, un Borges juvenil, precoz, poeta de Buenos Aires, poeta de lo mínimo, de lo minimalista de Buenos Aires, que cuenta un saguán, cuenta una carnicería, cuenta un aljibe, cuenta la sombra de un árbol, que son los poemas de sus primeros libros, Fervor de Buenos Aires, por ejemplo, Cuaderno San Martín, que tienen una nostalgia, una melancolía, curiosa, para un hombre que en ese momento tendría menos de 30 años. Giorgi, muy bien, tranquilo, trabajando con entusiasmo en cosas muy diversas, poemas, lindísimas, artículos por acá y por allá, al anglosajón, añadido al islandés, y letras para tangos y milongas, a los que un músico muy moderno pondrá música. Ya ves que vasto programa. Borges tenía una activa vida social junto a sus amigos intelectuales. En 1928, por primera vez, se involucró en política para apoyar la reelección del radical Hipólito Yrigoyen. El barrio de Palermo sería protagonista de una nueva obra, Evaristo Carriego, considerado un poeta menor. En 1931, la ensayista Victoria Ocampo fundó Sur, una revista que marcaría el rumbo de la literatura argentina durante varias décadas. Su mayor mérito fue el de difundir las palabras de los más modernos escritores de Europa y América, y el de dar a conocer en el mundo entero a los autores argentinos. Borges colaboró durante muchos años con la revista Sur. En algún momento, cuando José Bianco, que era el secretario de redacción, se fue por un par de años a París, Borges quedó como secretario de redacción de la revista. Pero no aguantó mucho, porque Victoria Ocampo tenía un carácter muy fuerte, y chocaron enseguida, y Borges se fue de la revista. Entre los colaboradores de Sur, se encontraba Adolfo Bioy Casares, un joven escritor de 17 años. Fue una relación muy interesante. La historia es que un día, la martona, que era la madre de... que era Marta Casares, la madre de Bioy, y que era muy amiga de Victoria Ocampo, le preguntó quién podría guiar a su hijo en la literatura, ya que su hijo tenía aficiones literarias y que ya había escrito dos libros. A todo esto, Bioy tenía 17 años. Y Victoria Ocampo, sin vacilar, le dijo, mira, lo mejor que hay acá es Borges. Y yo voy a dar una reunión. Fueron a esa reunión, en lo de Victoria. Y entonces, ellos se pusieron en un rincón. Incluso imagino en qué rincón, habiendo conocido a la casa, como la conocí, en qué rincón se metieron para charlar, aislados de los demás invitados, que no eran muchos. Y en un momento determinado, a Victoria le dio rabia. Y dijo, atiendan al invitado. Y dijo una grosería, no sean mierdas. Borges y Bioy Casares pronto se hicieron muy amigos y comenzaron a trabajar en conjunto. En 1936, fundaron la revista Destiempo. Del trabajo en equipo nacieron los relatos policiales firmados con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Libros de ensayos, varias antologías literarias y guiones cinematográficos. Pero empezaron esa gran amistad que perduró a lo largo de... Hasta que Borges se murió. Más de 50 años fueron amigos. Y la amistad empezó a ser más estrecha todavía cuando empezaron a escribir juntos y empezaron a escribir cuentos las entregas de Don Isidro Parodi que habitaba en lo que era la Penitenciaría Nacional que está acá en pocas cuadras del Parque de las Heras de cómo este preso, desde su cárcel tomando mate en un jarrito enlosado descubría quién era el autor de los crímenes más atroces o de los robos. Era un gran detective. Fue muy interesante, se divirtieron muchísimo. En 1933, Jorge Luis Borges comenzó a dirigir junto a Ulises Petit de Murat el suplemento cultural del diario Crítica. Estas colaboraciones serían consideradas por Borges como el verdadero comienzo de su carrera de escritor. Ahí Borges escribe y publica Hombre de la Esquina Rosada que es su primer trabajo de ficción y la serie de relatos que va a incluir después en Historia Universal de la Infamia que son estas biografías apócrifas. Historia Universal de la Infamia eran fragmentos, relatos, cortos, breves de una consistencia lingüística rara vez vista en la literatura. Él inaugura allí, me parece Borges un estilo, yo diría un estilo de literatura poética es decir, una prosa poética sería es decir, que es muy difícil Borges fue poeta aún en los cuentos. Jorge lo mismo débil y suelo de molestias ya te imaginas lo que pasó día y noche a su lado. En 1938 murió Jorge Guillermo Borges padre del escritor por primera vez a los 39 años Borges se empleó en un puesto administrativo un amigo le consiguió trabajo en la biblioteca municipal Miguel Cané del barrio de Almagro por esa época el escritor sufrió un golpe en la cabeza debido a su mala vista que casi le costó la vida experiencia que sería luego recreada en el cuento El Sur Entonces él se pregunta en ese momento si va a ser capaz de seguir escribiendo después de ese accidente y le propone habla con la madre y dice bueno voy a hacer algo distinto voy a hacer una cosa nueva a ver qué pasa y ahí escribe lo que a mi juicio es la piedra fundacional de su voz narrativa que es Pierre Menard autor del Quijote ya ves que yo también estoy con la gran pena de la mala vista de Giorgi lo que le pido a Dios es que la conserve tal como está y que pueda manejarse solo en sus salidas como hasta ahora el convencimiento de que no podrá leer ni escribir lo dejó bastante afectado pero su gran espíritu se ha sobrepuesto y ha vuelto a su alegría y a sus bromas de siempre de su padre Borges heredó el interés por la literatura y una enfermedad que lo privaría de la vista siendo muy joven una patología que no le impediría sin embargo convertirse en el más brillante narrador de todos los tiempos desde luego he conocido la desdicha como todos los hombres y he conocido también la desdicha como todos los hombres estuvo en el infierno y en el paraíso como Dante el cual se señala eso como un hecho singular pero la verdad es que al cabo de un día todos hemos estado en algún momento en el paraíso y todos hemos estado en muchos momentos en el infierno y todos estamos quizá continuamente en el purgatorio mi destino personal no tiene nada de interesante mi destino estos son mis libros son mis demasiados libros segundo bloque documenta hoy estamos poniendo un documental exclusivo sobre la vida obra y muerte de Jorge Luis Borges vos pensá que él falleció un 14 de junio de 1986 en los próximos días se van a cumplir 20 años lo que vas a ver a continuación es la vida de Borges desde 1940 aproximadamente hasta su muerte y creo que vale la pena ponerlo en perspectiva pensá lo siguiente para cuando Borges terminó de crear sus mejores obras literarias las más profundas las que sin duda marcaron un hito en la literatura nacional e internacional para esa época no había ni internet ni computadoras ni mail ni mp3 ni ipod prácticamente comenzaba a desarrollarse la telefonía obviamente no había celulares costaba mucho llegar a Europa a Asia y sin embargo fijate el peso de la imaginación y la imaginación puesta al servicio de la creatividad como un escritor como Jorge Luis Borges entonces creo que esto es lo que quizás nos permite plantear una enseñanza a partir de lo que vas a ver a continuación no importaba el desarrollo tecnológico no importaba su mirada sobre la ideología o sobre la política en definitiva fue siempre gorila y lamentablemente pagó por eso sin embargo en el periodo más fecundo de su vida escribió el jardín de los senderos que se difurcan o ficciones entonces uno ahí tiene que plantearse una suerte de primera y básica conclusión cuando un escritor tiene semejante talento no importan las contradicciones o no importan las limitaciones geográficas o políticas el escritor escribe y deja su obra para siempre para la humanidad entonces segundo bloque de este documentario exclusivo sobre Jorge Luis Borges yo diría que yo no he logrado casi nada pero que espero haber escrito no sé 40 o 50 volúmenes para merecer 4 o 5 páginas y quizá los haya merecido ya en todo caso yo creo haber escrito algunos versos y uno que otro cuento lo demás puede olvidarse y se lo olvidaron sin duda a principios de 1940 comenzaba a hablarse de Jorge Luis Borges en los ámbitos literarios del mundo entero sus poemas cuentos y traducciones habían trascendido los límites de su tierra natal si tienes otro observatorio te agradeceré que lo envíes pues los editores se abalanzaron sobre los que Enrique mandó yo en fin muy asorado con su triunfo en París me dijo el otro día en que yo releía muy ufara lo que Enrique envió últimamente seré yo ese Jorge Luis Borges te cuento la gracia por ser tan él uno es el Borges personal yo creo que en este momento es lo que está hablando con ustedes y el otro es el Borges público un personaje que me desagrada mucho el cual suele el cual suele hacer los reportajes suele aparecer en el cinematógrafo yo no tengo nada que ver con ese Borges yo no tengo nada que ver con el Borges oficial en 1941 apareció en las librerías el primer volumen de cuentos de Jorge Luis Borges el jardín de senderos que se bifurcan se trataba de un desafío a la imaginación y a las reglas de lo verosímil la gran importancia es el laberinto el laberinto junto que hace una especie de cruza con las historias de intriga pero en jardín donde Borges aprovecha todos los elementos que él ha visto en su infancia en su adolescencia otra pesadilla es la de querer leer un texto y luego las letras empiezan a vivir se se multiplican o se se juntan en forma pequeños bloques impenetrables pero es una ventaja para mí porque yo sin necesidad de despertarme me digo no esta es la pesadilla de la lectura esta es la pesadilla del espejo esta es la pesadilla del laberinto entonces ya sé que tengo que afliar y despertarme tres años más tarde ficciones lo hizo merecedor del gran premio de honor de la sociedad argentina de escritores ficciones fueron las primeras prosas que han sido traducidas al francés y del francés bueno se dieron fueron diseminadas por los diversos editores la primera revelación que yo recibo es la del principio y la del fin eso siempre lo sé ahora lo que yo tengo que inventar o descubrir abajo las palabras son iguales es que sucede entre el principio y el fin eso yo tengo que inventarlo y tengo que inventar también que país conviene bueno los nombres de los personajes la época en que debe suceder eso me estaba después siempre es el principio y el fin el salón blanco de la casa de gobierno hace entrega del mando a su sucesor constitucional la escena lleva a un plano insuperable la emoción de quien es la presencia se confunden en un estrecho abrazo el año 1946 marcó la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón con el apoyo de las masas populares argentinas para la aristocrática y conservadora la familia Borges la dictadura como solían llamarla significaba el ascenso de la barbarie al poder en cualquier parte se está mejor que aquí en estos momentos no serán años yo sigo desesperada y avergonzada cada día es peor y las claudicaciones ayer fuimos por especial invitación de Capdevila a su recepción por la academia de letras fue en el Cervantes repleto bastantes estatuas empezando por su eminencia y lo que me fue doloroso ni una palabra en ninguno de los discursos del mal nacional el no te metas en su apogeo ciertas actitudes de ese peronismo realmente lo fastidiaban ciertas cuestiones demagógicas Jorge Luis Borges al igual que la mayoría de los escritores de sur se había declarado antiperonista y había firmado solicitadas en contra de Perón a poco de asumir el nuevo presidente corrió el rumor de que Borges sería removido de su cargo en la biblioteca de Almagro y transferido a un nuevo puesto inspector de huevos y gallinas en el mercado municipal Borges renunció al día siguiente Borges es un hombre que ha mantenido su obra literaria ajena a los avatares de las cosas domésticas de las cosas políticas hay muy poca literatura impregnada de su antiperonismo ya sin empleo Borges inició sus actividades como conferenciante y se convirtió en orador itinerante por el interior de Argentina y Uruguay en las décadas siguientes el escritor realizó numerosos viajes a Europa y a los Estados Unidos a dar conferencias en diversas universidades su madre era su más fiel compañera yo creo que era un orador excepcional uno tiene la sensación como que ya tenía todo previamente estudiado todo lo tenía todo en su mente en su memoria lo han recibido divinamente parecería que todos los profesores conocen su obra y vivimos de recepción en recepción todavía están frescos unos magníficos grisantemos amarillos alegrando mi living Georgie muy contento con sus clases la universidad es magnífica con sus 20.000 estudiantes y ya vamos entrando en The American Way of Life y me parece que el símbolo más evidente de la universidad es el laberinto además el laberinto tiene algo muy curioso porque la idea de perderse no es rara la idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente que se pierda la gente o que se pierda el lector esa es una idea rara por eso me ha seguido siempre por eso he seguido siempre pensando en el laberinto y en mis cuentos hay muchas formas de laberinto hay por ejemplo laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también en 1949 se editó El Aleph un volumen que reunía algunos de los mejores relatos fantásticos escritos por Borges hasta entonces y que lo lanzó a la fama mundial el libro está circunscripto a ese relato el Aleph que es el universo de los universos ese final donde ese hombre se sienta a mirar por ese agujero por ese orificio en el sótano de la calle Garay todos los acontecimientos del mundo en un solo instante solo un loco solo un loco o un genio pueden imaginarlo la literatura de Borges demostró al mundo que la separación entre realidad y ficción era una labor inútil que pensar el tiempo como una sucesión lineal era una tarea absurda pronto los seres extraordinarios de sus cuentos personajes con una memoria infinita malevos de duelo y puñal hombres que jugaban con los límites del tiempo y el espacio el mundo de laberintos espejos perturbadores y bibliotecas comenzó a poblar las mentes de miles de lectores de todo el mundo siempre tiene algunos temas que recurren por ejemplo bueno el laberinto es uno la idea del laberinto para mi es es la la incertidumbre ante un mundo confuso después el tema de la identidad también aparece muchas veces bueno el el infinito la eternidad yo empiezo dejándome llevar por la imaginación al principio no sé si lo que me ha ocurrido va a ser en prosa o en verso eso puede depender de la primera frase si la primera frase es un endecasilo un alejandrino entonces posiblemente es un poema en los ambientes literarios el reconocimiento hacia Borges iba en aumento en 1950 fue elegido presidente de la sociedad argentina de escritores cargo que ocupó por tres años no era una labor sencilla ya que la SADE representaba uno de los núcleos opositores al peronismo siempre plausible de ser clausurada en una oportunidad parece que unas personas le sugirieron que colgara el retrato de Perón y de Vita en la pared Borges se negó dijo bueno corremos el riesgo si los colgamos de reírnos y esto bueno fue interpretado mal por supuesto era una burla ya habrás visto la elección de George creo que el 31 será cargo de la presidencia hasta ahora el electo ha sido muy alasajado resultó muy peleada y aunque decía que se ha visto obligado como aquel que sabemos en el fondo se siente satisfecho el triunfo siempre es anacueño después llegan los dolores de cabeza las conferencias viento en popa se multiplican día a día en 1951 Borges publicó el volumen de cuentos La muerte y la brújula y al año siguiente su más mentado libro de ensayos Otras inquisiciones la vista de Borges empeoraba día a día su carta me distrajo unos momentos de la terrible preocupación en que estoy Georgie ha vuelto a sentir su vista el único ojo que tiene está en tratamiento veremos si salimos a la orilla por tres meses dice el médico no debe leer ni escribir en absoluto es lo que más le duele pero sabe cómo es él no lo demuestra y sigue siempre de broma y buen humor he vuelto a leerle y me dicta lo que quiere escribir yo perdí la vista en el año 1955 no podía leer ni escribir desde entonces y yo no veo no veo estoy conversando con usted y no puedo darle la tara con el correr de los años Borges fue perdiendo la vista hasta quedar prácticamente ciego por eso recurría a ciertas personas que leían para él o escribían lo que él les dictaba era muy enriquecedor leerle a Borges porque Borges interrumpía continuamente la lectura de uno para hacer observaciones sobre el texto decía por ejemplo ah si hubiera dicho esto de esta otra manera o si hubiera empleado aquella palabra en vez de esta otra no hubiera sido lo mismo no hubiera tenido la misma fuerza y claro tenía razón siempre para mí fue una experiencia maravillosa todos esos años que me tocó trabajar con él yo siempre digo que si hay algo que me va a justificar en la vida va a ser el haber sido el amanuense de Borges en 1955 un golpe militar derrocó al presidente Perón la autodenominada revolución libertadora colmó de honores a Jorge Luis Borges a Jorge le ofrecieron primero lo de la embajada de Washington que declinó luego la dirección de la comisión de cultura de la provincia de Buenos Aires magnífico cargo pero demasiado vasto y complicado que no aceptó por el pedido que hicieron las instituciones y amigos de la biblioteca ya sabrán cómo fue ofrecida y cuánto lo alarra además parece que tiene que vivir en ella así que verá colmado su anhelo de vivir en el barrio Sol a ti te gustaría a mí no pero eso no de menos aceptó finalmente la dirección de la biblioteca nacional puesto que detentaría hasta 1973 año en que se jubiló enormes estanterías en varios depósitos contienen las 700.000 piezas que entre libros revistas diarios proyectos y láminas cuenta la biblioteca nacional Borges marca la ironía de Dios cuando a él lo nombran director de la biblioteca nacional es decir la posibilidad de leer un millón de libros y la pérdida de la vista o sea la imposibilidad material de hacerlo así que escribe el famoso poema donde dice nadie rebaje a la grima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche no sé que mis mayores se distinguieron en época en que era muy importante ser valiente yo personalmente no soy valiente bueno tengo valor cívico eso sí por ejemplo durante la dictadura todo el mundo sabía que lado estaba yo tanto así que lo hubiera la revolución libertadora me soy director de la biblioteca nacional estamos en el lugar donde trabajó Borges durante muchos años más de 10 años cuando fue director de esta biblioteca y él adoraba mucho este lugar en 1955 Borges fue nombrado también profesor de las cátedras de literatura inglesa y norteamericana en la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires y miembro de la academia argentina de letras además se le otorgó el premio nacional de literatura por el periodo comprendido entre los años 1954 y 1956 poco después llegó también el reconocimiento internacional en 1961 compartió junto a Samuel Beckett el premio formentor del congreso internacional de escritores a partir de ahí se lo empieza a traducir a Borges y a partir de ahí se lo empieza a leer en otros países a mí me parece que los premios mucho no le importaban y cuando recibía alguno bueno le venía bien porque si eran premios en dinero él no era un hombre rico yo no tengo obra yo soy un hombre que ha tenido que vivir como todos y que se ha distraído por ordenar algunos papeles por eso no constituye una obra hablar de mi obra es evidentemente un error a través de los años la escritura de Jorge Luis Borges se había ido modificando profundamente tenemos la etapa juvenil con esos tres primeros libros de poemas donde está toda la metafísica y todo el amor a Buenos Aires después viene la etapa de los grandes cuentos los grandes cuentos que abarcan sin abandonar del todo la poesía pero que abarcan mediados del 30 el año 40 y la última etapa de Borges que es la etapa cruel de la ceguera Borges vuelve a vuelve a intentar la poesía en una manera intensiva digamos y por qué porque la poesía es muy fácil de recordar y él dictaba cuando dictaba sonetos o poemas largos lo mismo da ya sabía de memoria lo que te estaba dictando y lo iba recuperando a medida que lo iba dictando y todos los que hemos trabajado con Borges en ese momento en esa etapa sabemos cómo Borges trabajaba Borges ya tenía puesta en su cabeza hasta la puntuación en 1974 el periodista Orlando Barone encontró por casualidad a Jorge Luis Borges y al otro gran escritor argentino Ernesto Sábato en una librería de Buenos Aires empezaron a dialogar sobre el Quijote donde en realidad recordaron que tenían diferencias de esa propuesta nació diálogos una serie de conversaciones sobre diversos temas que los dos escritores mantuvieron entre diciembre de 1974 y marzo del año siguiente vamos a ver algunas imágenes de ese tiempo que me retrotraen a un tiempo no perdido pero pasado están frente al aljibe que está en esta misma plaza donde estamos ahora charlando estamos hablando del verano del 74 75 o habíamos quedado en que de política no se hablaba era un momento muy clave luego después ya había años de violencia y se intensifican hasta el proceso el libro se edita después que que viene la la dictadura de los militares pero se gesta entre medio cuando aparecía un tema veladamente político Borges se daba cuenta que lo separaba un abismo de Sábado ya debes haber recibido mi última yo he escrito tan poco porque mi letra tan temblé que me da pena y veo que no es muy legible además he tenido disgustos que nunca faltan en la vida y que mis años y mis nervios agrandan cerca de la una cuando llamó el teléfono una voz figurada que no puedo decir si era de mujer o de hombre mañana su hijo será secuestrado los de izquierda ¿te imaginas te imaginas mi terror de esas horas y sabiendo que George iba solo en taxi a la biblioteca el 24 de marzo de 1976 se instaló en Argentina la más cruenta dictadura militar de todos los tiempos Jorge Luis Borges adhirió al golpe de estado él decía siempre yo no sé nada de política no entiendo nada de política en el marco de esa quizás ingenuidad en 1976 primero se entrevistó con Videla en el mes de mayo el 19 de mayo junto a Ernesto Sábato junto al padre Castellani y junto a Esteban Ratti que era el presidente de la SADE cuando Borges salió de esa reunión dijo que el general Videla era un caballero y después hizo lo mismo con Pinochet a lo largo de su vida Jorge Luis Borges publicó más de 50 libros incursionó en poesía cuentos ensayos relatos policiales críticas o prólogos de libros letras de milongas y otros géneros literarios recibió numerosos premios en todo el mundo y su nombre se pronunció reiteradas veces en la nominación para el premio Nobel pero nunca le fue concedido el Nobel es un premio político y Borges de pronto cometió algunas torpezas por ejemplo viajar a Chile en un momento en que se supone que él ese año era el candidato seguro y Pinochet lo recibió y lo condecoró entonces eso hizo que no le entregaran el premio Nobel y además porque Borges tenía un enemigo un enemigo de muerte en la Academia sueca y al parecer alguna vez en casa de Pablo Neruda en Isla Negra llegó a decir que mientras él estuviera vivo iba a oponerse para que le entreguen el premio Nobel la Borges es una antigua tradición escandinava me nominan para el premio se lo dan a otro ya todo eso es una especie de rito pero en este caso creo que va a ser por última vez porque yo en el mes de agosto que cuando se da el premio cumplo 80 años y creo que después de 80 años uno ya digamos oficialmente ha muerto para el premio es decir que si me postergan esta vez bueno esto no me posterga ya me ejecutan para siempre Borges nunca tuvo hijos pero si tuvo contadas relaciones amorosas durante su juventud se estuvo por casar con Concepción Guerrero y el noviazgo fue interrumpido por un viaje a Europa en 1923 en los años 40 se enamoró de la escritora Estela Canto pero este amor no fue correspondido desde 1944 Borges vivía con su madre en un departamento de la calle Maipú cuando ya todos lo creían soltero empedernido el escritor se casó a los 68 años con Elsa Astete Millán una novia de su juventud con quien se reencontró en los años 60 sabrás por Aurora que Giorgi se casa ¿qué me dices? en septiembre y partirá no se puede decir el young couple para Estados Unidos donde él tiene el contrato en Harvard de que te hablé no vuelvo de mi asombro estoy contenta era mi preocupación lo que sería de él cuando yo faltara y como es una señora viuda unos 11 o 12 años menor que él creo que sabrá cuidarlo yo iba a visitarlo a la biblioteca nacional y ahí charlábamos y un buen día me dijo ¿a vos te parecería mal que yo me separara? yo le decía pero bueno tenés que conversarlo con ella porque hace 3 años que están casados y bueno hay que hablarlo con ella ah no no puedo porque ella me va a hacer una escena y yo no puedo soportarlo se fue de la casa sin decirle Georgie resolvió separarse de su mujer el 7 solo lo supe el 6 y aunque está aquí conmigo al parecer feliz y libre de una especie de secuestro moral tú sabes que esas cosas y trámites ilegales traen siempre aparejadas cosas desagradables relación de Borges con la madre es la relación más importante que tuvo Borges a lo largo de toda su vida cuando Borges empezó a quedarse ciego comenzó a hacer su amanuense o sea a recibir todos los dictados de los textos que Borges daba y sus ojos o sea su lectora ya que ella era la que le leía los textos que Borges quería que le leyeran fue su consejera incluso literaria porque por ejemplo el cuento la intrusa el final Borges no encontraba el final y la madre le da la solución yo le dije el mayor tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer que ha sido querida de los dos tiene que decírselo de un modo que sea eficaz porque si no se desmorone todo el cuento entonces mi madre me dijo déjame pensar y luego con una voz distinta dijo ya sé lo que le dijo como si hubiera ocurrido aquello entonces escribilo le dije muy bien lo escribió ahora lémelo y ella me leyó a trabajar hermano esta mañana la maté te decía que recibí el mejor regalo con el nacimiento de Gonzalo el 20 de mayo de mi primer bisnieto que es riquísimo de mis 95 hay que horror vivir tanto aunque ahora le hago falta a George cada día más ciego aunque lleno de honores nora que estuvo que estuvo hoy un momento te envía un abrazo y también George con el cariño de siempre te beso mi preciosa tuya siempre Leonor como mi madre cumplió 95 le hicieron una fiestita y ella dijo caramba se me fue la mano estaba tan abernosada Leonor Acevedo murió en 1975 a los 99 años Borges tenía entonces 76 y estaba casi completamente ciego yo creo que ser más comprensivo con ella yo supongo que todos los hijos todos los hijos cuando la madre muere sienten que bueno han aceptado a su madre bueno como se acepta como se acepta el sol y la luna las estaciones y que han abusado de ella yo lo he hecho pero ella fue muy muy indulgente conmigo era muy inteligente además creo que no tenía un solo enemigo era amiga de toda clase de personas si uno lee los poemas del final se da cuenta que sigue que no es el libro de un viejito es decir cualquiera puede ser poeta a los 30 años pero no cualquiera es poeta a los 80 y Borges era un poeta a los 80 Borges continuó viviendo en su departamento junto a Epifanía Úbeda Fanny la empleada doméstica que durante 30 años había trabajado para la familia muy pronto otra mujer se sumó a su vida María Kodama 38 años más joven que el escritor una ex alumna que se convirtió en su nueva secretaria es una persona con la que se puede dialogar muy bien y sobre todo no sé tiene una gran capacidad de asombro frente a las cosas a las personas y es muy linda yo creo que yo creo que Kodama de alguna manera reemplaza a la madre en el sentido bueno de acompañar a Borges de ser la compañera la manuense la persona que le leía vio y la detesta dice que lo separó Borges realizó varias modificaciones en sus testamentos en un principio había legado los derechos de autor a su hermana y gran parte de sus bienes a su empleada Fanny pero finalmente decidió dejarle casi la totalidad de su herencia a María Kodama los cantones ahora son 22 el de Ginebra el último es una de mis patrias mañana serán todo el planeta acaso lo que digo no es verdadero ojalá sea profético muchas gracias el 28 de noviembre de 1985 Borges y Kodama se fueron a Ginebra para trabajar en la traducción al francés de sus obras completas Borges ya estaba enfermo y los médicos le habían prohibido viajar así que yo creo que la decisión de irse a Ginebra a fines de noviembre de 1985 está sin duda basada incluso hay muchos testimonios de gente que lo trató en ese momento donde dicen bueno que Borges tenía miedo de que se arme un pequeño circo alrededor de su muerte Borges modificó sus deseos póstumos si antes había declarado que quería que sus restos fueran cremados y depositados en el cementerio de la Recoleta la rectificación aseguraba que deseaba que su cuerpo fuera sepultado en Ginebra en abril de 1986 se casó con Kodama en Paraguay por ejemplo a veces la gente me pregunta si yo creo que Borges estaba enamorado de María Kodama o no si existió el amor como algo hasta diría concreto bueno yo creo que no yo creo que si uno lee por ejemplo las dedicatorias de los libros uno nota que hay agradecimiento uno nota que Borges está agradecido de este trabajo que hacía María Kodama cuando digo trabajo me refiero que viajaba con un hombre ciego viejo caprichoso famoso no era no era una tarea fácil el 14 de junio de 1986 Jorge Luis Borges murió en Ginebra tenía 86 años desde luego su muerte produjo un impacto muy fuerte y muy grande en todo el mundo los diarios de Argentina fueron este fue titular indiscutido de este acontecimiento y a los dos días se hizo el funeral o sea se lo llevó a la catedral de Ginebra donde se hizo una misa fue recibido ahí por las autoridades de la catedral se dijeron unas palabras bueno se lo despidió Jorge Luis Borges el poeta y bueno se enterró se lo enterró en la en el cementerio de Plan Palais ahí está desde el 14 de junio de 1986 a mí se me siento desdichado y pienso qué derecho tengo yo a la desdicha en cualquier momento me muero a subirme esa cosa rarísima la muerte una nueva aventura que está esperándome y luego pienso que no que no voy a morir me siento muerto hasta ahora muy raro hacer una cosa nueva pero tuve un hombre viejo y luego pienso y soy inmortal bueno me resignaré y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria del universo no tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y aplendores estamos terminando esta nueva edición de documenta hoy un documental exclusivo sobre la vida obra muerte fascinación tragedia y contradicción de Jorge Luis Borges en definitiva el próximo 14 de junio se cumplen 20 años de su fallecimiento pero uno tiene la certeza de que la vida más allá de la literatura va a existir en el siguiente sentido cuando nosotros ya no estemos aquí cuando nuestros sucesores ya no estén aquí los libros de Borges van a estar en todas las bibliotecas tanto de la Argentina como del mundo entonces uno debería plantearse quizás una pequeñísima reflexión ¿cuál es el Borges que vamos a elegir para que nos suceda en el tiempo? el Borges del Aleph el Borges Gorila el Borges que se reúne con Videla el Borges que muere en el exilio el Borges de su madre Leon Acevedo o el Borges de María Kodama ¿cuál es el Borges? en definitiva es una respuesta que solo vos te podés dar cuando empieces a recordar esos viejos libros que leíste cuando eras joven o que quizás te encontrás ahora porque como el genial escritor siempre dijo en uno de sus prólogos más célebres lo importante en la literatura es abrir el libro y encontrarte con una compañía con un amigo con un destino que quizás vos no pensabas encontrarte con ese misterio que te da la literatura y la capacidad de irte a otros mundos a otros lugares en fin te dejo a tu elección cuál es el Borges que vos querés ubicar en el tiempo y en el espacio como quizás encontrar el Aleph donde ese lugar existe en la palabra pero no en la dimensión chao hasta la semana que viene y 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 Gracias por ver el video.